Señor Sánchez, hace ya demasiado tiempo que los problemas de los españoles han dejado de ser sus problemas. Antes de que Putin invadiera Ucrania, la inflación ya estaba por encima del 7% y el precio de la luz, del gas y del combustible marcaban un récord tras otro. Hoy los autónomos pagan más cuotas y usted lo que les plantea es reducirles las prestaciones. Las familias ven como la cesta de la compra está más vacía y es más cara. A los agricultores les cuesta más producir y obtienen menos por sus productos. Vista la falta de soluciones por su gobierno, ¿cuáles son las perspectivas para salvar esta situación tan crítica? Si vemos la evolución del precio del gas y, por tanto, de la energía durante este último año, podemos constatar que Putin llevaba más de unos meses preparando la guerra en Ucrania. Esto es así, señorías. Yo sé que para ustedes todo es culpa de Sánchez, pero es así, señorías. En todo caso, es evidente, señorías, que esta guerra va a tener que sacar lo mejor de nosotros mismos y también se lo pido al Grupo Parlamentario Popular. Saquemos lo mejor de nosotros mismos. España, ¿dónde está, señorías? Está, en primer lugar, construyendo esa unidad necesaria en Europa, en la OTAN y también en Naciones Unidas, con esa votación en la Asamblea General de Naciones Unidas que demostró que Putin está solo y que la comunidad internacional está más unida que nunca con Ucrania. En segundo lugar, trabajando desde el punto de vista europeo en la respuesta económica y también en la defensa de nuestra industria para que ni nuestras empresas, ni nuestros ciudadanos, ni tampoco nuestras industrias sean rehenes de ese chantaje energético al cual está sometiendo o tratando de someter Putin, por ser más precisos, a Europa. Y, finalmente, como tuve ocasión la semana pasada, ante sus señorías, esbocé lo que representa un plan nacional de respuesta contra las consecuencias económicas de la guerra. Que dije, además, dos características importantes. Primero, que iba a ser un plan abierto –estoy esperando sus propuestas, señorías– y también un plan dinámico, porque queremos saber exactamente cuál es la dimensión y el impacto que va a tener esta guerra en, lógicamente, la economía española y la economía europea. En todo caso, creo que es importante decir la verdad a los ciudadanos, señorías, no tratar de confundir a los ciudadanos. La inflación, los precios de la energía son única responsabilidad de Putin y de su guerra ilegal en Ucrania. Sí, señorías, es verdad, es la verdad, señorías. Y, finalmente, y, finalmente… Silencio, por favor. Y, finalmente, señorías, apelar a la unidad de todos los grupos parlamentarios en la respuesta que tenemos que dar como España, precisamente, a esta guerra ilegal, injusta e injusticia.